Una candelaria en el ritmo de color Y papi, toca la bebé, toca la bebé Abrazo Ahí nomás, hey, guapa, hey, ahí nomás, hey Baila en mi candelaria, en mi candelaria Yo me la mando Baila, pedí en mi plegaria, pedí en mi plegaria Y ahora me llego, y ahora me llego, y ahora me llego Y ahora me llego, y ahora me llego la canterra, y ahora me llego Arriba, boquetá No, no, no No, no Amén ¡Gracias! 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 ¡Gracias!